Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de Estilo Tina. Uno de los atractivos para ir a clase en la mayoría de los casos es el uniforme. Conozco a muchas personas que no les gusta tanto, pero para otras es una muestra de estilo personal. Por la manera como se lleva. Yo en esta cuarentena he aprendido a extrañarlo, pero ¿cuál es la historia? ¿de dónde viene? El uniforme es una indumentaria de uso obligatorio utilizada en distintas partes del mundo. Según Procon.org, el primer uso registrado de uniformes escolares fue en Inglaterra en 1922. Los estudiantes de una escuela debían utilizar un atuendo similar al de una bata llamado capa clausa. Sin embargo, fue hasta el siglo XVI cuando aparecieron los uniformes escolares modernos. Hoy se hablará sobre los uniformes escolares utilizados en cada país, empezando con Inglaterra, donde el color azul es primordial. Aunque han evolucionado según las exigencias y necesidades de las personas, su aspecto es tradicional. Deben ser similares para ambos sexos, tener un costo razonable y aceptar las libertades religiosas. Por ejemplo, debe permitir que los Sikhs lleven turbanti. Mientras que Japón es uno de los países que no está directamente inspirado en los uniformes escolares ingleses. Japán Powered señala que los uniformes escolares aquí fueron versiones adaptadas a los uniformes militares franceses y prusianos. Cabe decir que los estudiantes usan su uniforme fuera de la escuela con alguno que otro toque personal añadido. En Cuba, la historia es diferente, puesto que su clima hace que los textiles cambien y el color también. La educación en Cuba es gratis y sus estudiantes tienen uniformes que permiten practicidad y comodidad. ¿Cómo serán en Australia? El uniforme australiano es cómodo e informal, inspirado en la elegancia del inglés, pero adaptado al clima tropical. Usan sombreros que, aunque suelen ser incómodos, son perfectos para cubrirse del sol. En Indonesia hay un factor bastante peculiar, y es que mientras avanzan de grado, los colores van cambiando. Vámonos ahora con China. En el pasado, los uniformes escolares chinos han sido criticados por ser aburridos y por mostrar poca diferencia entre los estilos para niños y niñas. Hoy en día, los uniformes están más influenciados por la moda coreana. Las niñas usan pajaritas, blusas y faldas de cuadros, mientras que los niños usan trajes y corbatas. Y en Colombia ya lo conocemos. Tenemos variedad según el clima. Y el colegio, claro está. Se asemejan al tradicional inglés. En once, es el momento perfecto para darle el toque con la chaqueta del prom. Finalmente, hay quienes critican el uniforme escolar, defendiendo la libertad de expresión y la falta de comodidad. Otros piensan que es un elemento que permite igualdad y seguridad a los estudiantes. Hablemos de mi tendencia del día. Los colores tierra y los vestidos anchos están muy de moda. Y nos vamos a centrar en cuál es la manicure pro, como decimos ahora. Ya no es cool, ya no es bacano, ya no es un hit, ahora es pro. Y estas son las uñas del momento. Bueno, Rocío, usted veo que tiene las uñas muy elegantes. ¿Usted misma se hace el manicure o se lo manda a hacer? Yo misma. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto se demora? No, diez minutos. ¿Diez minutos? Sí. ¿Y qué recomendaciones le da a todas las señoras para que se hagan un manicure así como el suyo, que es perfecto? No, ¿cuál perfecto? No, sí es. Antes de mocher las uñas, de maravillas, recorté. ¿Ah, sí? Porque me gustaba más bien y me regañaron porque yo me las dejo crecer y quedan bonitas. Pero me dio por cortármelas. Soy Rocío Flora y tengo estilote. Juan Carlos, estamos hablando un poco de lo que significa el cuidado de las uñas. ¿Ustedes cada cuántos hacen manicure? Más o menos dos veces o tres veces al mes. ¿Han ensayado alguna vez color en las uñas para hombre o no? No, jamás. ¿Le gustan cómo? Clásicas. Solamente brillo y no más. Yo soy Juan Carlos Flores y tengo estilote. Bueno, Rosalena, hablemos de uñas, de sus uñas. ¿Cada cuánto se hace el manicure? Cada 22 días. No, en este momento están así feas porque mañana tengo una cirugía, entonces debo llevarlas sin maquillaje. ¿Pero le gusta ponérselas de colores o...? Claro, sí. ¿Y cuál es su color favorito de uñas? No, me gustan los oscuros, me gusta mucho el francés. No tengo como predilección por un color, no. Yo soy Rosalena Guerrera y tengo estilote. Pero Juan Pablo, usted aquí está que trabaja haciendo su dibujo, muy bonito, lo felicito. ¿Usted se hace el manicure de vez en cuando o nunca? Nunca. No, ¿nunca se arregla las uñas? No. ¿No? ¿Y por qué? No sé. ¿Nunca le ha dado por ahí? No. ¿Y cómo se las corta? Normal. ¿Con un corta uñas? Sí. ¿Y ya? ¿Y ya? Mi nombre es Juan Pablo Fons Negra y tengo el cirotín. Pero Rosa, ¿usted cada cuánto se hace el manicure? Cada qué? 15 días. ¿Cada 15 días? Yo soy manicurista. Ah, eres manicurista. Soy estilista. ¿Y cuál es lo importante a la hora de un buen manicure? Bueno, la hora importante de un buen manicure es tener las uñas bien limpias, las manos bien representables. ¿Y este hoy qué color tiene? Es color mate. ¿En qué ocasiones se lleva el mate? En las ocasiones cuando uno va a una fiesta, para ir bien representable. Mi nombre es Rosalía Rondón Arma y soy estilóptico. Nicole, hablemos un poco de las uñas. Sí, claro. ¿Qué importancia le da el manicure? Me parece que para tanto en general para los hombres como para las mujeres, las uñas dan una importancia mucho en uno. ¿Qué color le gusta usar? El rojo, me encanta el rojo. Me parece que el rojo es pasión. Hola, soy Nicole Paola y tengo el cirotín. Marilyn, veo que tiene uñas azules, eléctricas. ¿Ese color dónde se consigue? Ah, acá en el centro. ¿Qué importancia le da el manicure? Mucha importancia, tener las uñas arregladas lo máximo. Soy Marilyn y tengo estilotín. Hay hombres que piden uñas semipermanentes. Las uñas semipermanentes es un esmalte que tiene más duración al esmalte normal. Tiene más durabilidad, brillo, tiene una duración de máximo de 21 días. Bueno, Jonathan, veo que a usted le gusta arreglarse las uñas. Sí, y para trabajar, un carrito. ¿Cada cuánto? Que cabe que me acuerde. ¿Cada que se acuerda? Muéstrame, porque veo que tiene una más larga que la otra, ¿por qué? Para arrascarme, así le vamos a poner, me pique brazos, me arrasco, ¿sabes? O sea, esa uña se la va solo para arrascarme. Claro, las dos pequeñas. Nada más me la dejo para yo arrascarme. Mi nombre es Jonathan Pirojel y tengo estilotín. Bueno, hablemos de manicure. ¿Qué tan importante es el manicure? Pues es bastante importante porque es la presentación de una persona cuando está laburando. ¿Cada cuánto se lo hace? Cada 15 días cuando vuelo. Mi nombre es Lucía y tengo estilotín. No, pues cuando haya dinero, no, mentira, no, es que de por sí a mí no me crecen, de por sí. Por segundo, uno trabajando no le da, pues, como yo trabajo en cocina, entonces no puedo tener uñas pintadas ni nada. Ajá, entonces, pero cuando no está trabajando, sí. Pero cuando no estoy trabajando, obviamente, cuando tengo una pieza, cuando tú sabes. ¿Y de qué color? Ay, no, a mí sí me gustan claritas. Claritas y con la rayita blanquita porque no me gusta el color alto. Mi nombre es Liliana Patricia y tengo estilotín. La mujer colombiana es un poquito más conservadora en lo de las uñas, ¿ok? Sí, sí, es más de cuidar sus uñas naturales. Quizás tardó un poquito más en llegar el boom de las uñas acá, pero ya desde hace seis años, no, yo diría siete, ya empezó a la mujer de Colombia a ponerle un poquito más de empeño a lo de las uñas, las uñas acrílicas, el semipermanente. Primero, le veo como la anatomía de la uña, pues si su uña es de una anatomía grande, que es la tendencia acá en Colombia que la mujer tiene las uñas muy cuidadas. Quizás las chicas acá son más hacia algo así como una acuarela, como algo un poco, esto es algo como más comercial, ¿no? Sin embargo, este tipo de cosas sí se ve como más en otros países. ¿Cómo puedes cautivar tú a que la chica se coloque unas uñas así? Diciéndole que, mira, las va a tener perfectas por más de un mes, no se le van a partir, ella va a poder lidiar con su quehacer diario, sus oficios o su trabajo, si está en un trabajo en teclado o en un banco o lo que sea. Va a tenerlas siempre chéveres, bonitas, cada mes y medio se hace el retoque o cada 30 días, dependiendo del crecimiento. Hola, soy Francis Mángano y tengo estilotín. La verdad es que las redes van y vienen de moda. A mí, por ejemplo, Facebook me sigue pareciendo interesante, pero hoy estoy algo nostálgica, así que les voy a dar algunas recomendaciones para utilizar Twitter. No es para todo el mundo, pero cuando te vuelves tuitera ya no hay quien te pare. A medida que pasa el tiempo, las redes sociales van cambiando, aunque algunas permanecen. ¿Quién no se acuerda de Messenger si ya tiene más de 30? Y no es estilotín, sino tiene estilotín, como decimos acá. Facebook ha permanecido, pero Twitter sigue siendo la red preferida por políticos, periodistas y opinadores en general, aunque ya los jóvenes no la usen tanto. Bueno, yo trabajo YouTube y trabajo lo que es Instagram. En YouTube salgo como six.har, tal cual como lo indica acá mi nombre, el tatuaje. Y en Instagram salgo como harold, arroba harold.six, 19 en romano. Pues en estos momentos, pues las redes sociales me dejan mucho que hablar, ya que hay muchos métodos, puede ser, cómo decirlo, explicarlo. No tengo muy bien la idea clara, pero he visto que hay mucha gente que ha usado bastante el método de las redes sociales y ha facilitado, por así decirlo, el estilo de vida. Podría decirlo yo, no tendría más que decir, sería. Yo tenía Twitter cuando inició, en esos tiempos, cuando empecé el canal de YouTube. Tiempo más adelante eliminé la cuenta debido a que ya no la estaba usando, tenía inactividad y pues hasta el día de hoy no he usado Twitter hasta ahora. Instagram y YouTube. Soy Harold López y tengo estilo de vida. Yo pienso que ahorita las redes sociales es una, o sea, es una plataforma por la cual hay una facilidad donde el pueblo no puede generar muchos ingresos. Es algo ahorita que está pues como en el boom y que la gente pues quiere aprovechar. Y pues nada, yo siento que redes sociales va a haber por mucho más tiempo. Twitter siento que es una aplicación, el más que todo es como el chisme, donde uno se entera qué está pasando en el país, qué dice tal persona, qué dice tal otra, qué responde tal persona, qué responde tal otra. Y siento que es muy buena porque también pues uno se informa mucho de lo que está pasando en el país. Instagram es la que más manejo. Le mando un saludito a todas las personitas que me están viendo. Aparezco en Instagram como Corzo con Z y tres Os y yo soy estilo team y tengo estilo team. Pues yo principalmente me muevo en Instagram. Aparezco de Higuita y doble raya al piso. Pues yo creo que todo es una etapa, ¿cierto? Y como todo mercado también es una competencia, busca siempre desarrollar sus mejores aplicaciones para el propio gusto de nosotros los usuarios. Yo creo que eso va más cuestiones de gustos, de lo que uno vaya buscando y de lo que uno quiera expresar hacia el mundo. Hay diferentes redes sociales que le permiten uno abrirse más a esto o a aquello. Pues yo pienso que Twitter como cualquier otra red social tiene sus lados tanto negativos como positivos. Yo digo que eso está en manos de cada quien, desarrollar todo su potencial. El cual principalmente para mí y yo creo que es lo más importante de Twitter es dar a conocer nuestra voz. Principalmente digo yo como jóvenes, que es la que no se escucha mucho o la que a la hora de votar, por ejemplo, no se tiene muy en cuenta. Es una manera muy importante de aparte de compartir memes, chistes y todo este tipo de cosas, que sea algo en el que podamos usar para desarrollar todo lo que tengamos nosotros por dentro, darlo a conocer al mundo y que se integre mucho más la comunidad joven que está teniendo tanto potencial hoy en día. Mi nombre es David Higuita, me pueden encontrar en Instagram como de Higuita doble raya al piso y yo soy estilo teen y tengo estilo teen. Para tener Twitter, lo primero es pensar en el sentido de la frase que va a utilizar. Una ortografía correcta es muy importante y un sentido agudo de la situación del país. Lo importante es lograr que lo sigan personas que compartan sus opiniones o, por qué no, que las difieran. Otro punto importante de Twitter es generar tendencias, pues el hashtag es más poderoso aquí que en cualquier otra red. Twitter seguirá siendo una red que marca opinión y aunque pase el tiempo, permanecerá vigente. Bueno, yo empecé a los 14 años como todo niño con muchos sueños de crear videos, pero desde los 12 tenía esas ganas, pero a los 14 años se dio la oportunidad y aquí estamos. Obviamente ser una persona exitosa, ser un gran empresario, un gran cantante y obviamente darle lo mejor a mi mamá. No implica en nada, es como vivir con una familia normal, solo que con otras formas de comunicación, pero todo es súper normal y con un crecimiento es súper normal. Prácticamente le llego a mi audiencia haciendo yo mismo, intentando ayudar a muchas personas y conectándome mucho con esa persona y enseñándole que hay una persona importante a través de la cámara. Pues en este momento estoy en el proceso de aprendizaje, estoy aprendiendo poco a poco, pero es algo que siempre me ha gustado desde pequeño y hasta ahora pues se está podiendo realizar. Sí, soy un poco extrovertido con mi cabello, pero no, no, toca cuidarlo porque se debe estar cambiándolo todo el tiempo, no, no, no. ¡Hey! Yo soy Joaquín y tengo estilo teen y soy estilo teen y quiero invitarlos a mi última canción, mi Road Yourself que fue suyo el día de ayer, así que lo disfruten y pasenla súper genial. Ahora llega el tiempo de los mayores, los adultos, con esto que Sergio Arbosa llama estilo y punto. Vamos con las noticias del Metro Cuadrado. Estamos con Vanessa. Vanessa precisamente maneja todo este tema inmobiliario en Medellín y en Metro Cuadrado, aquí en Estilo Teen, estamos buscando siempre esas alternativas para explicarle a todos ustedes lo que significa invertir en construcción, invertir en finca raíz, porque pues realmente los ladrillos permanecen por el tiempo. Bueno, Vanessa, bienvenida. Muchas gracias, bueno, sí, bienvenidos a todos al proyecto Bosque del Río de Constructora Capital. Como bien lo decías, pues manejamos un Metro Cuadrado el más económico del sector, estamos desde 5 millones 950, adicional que es un excelente proyecto, que cuenta con unas excelentes zonas comunes, que también es importante en el momento de invertir, porque igual si las personas quieren alquilarlo, pues va a ser mucho más fácil integrar unas muy buenas zonas comunes, pues así la persona que venga, pues se contenta. Tenemos en este momento muchas personas que son inversionistas, adicional a esto, pues el sector se presta mucho para personas que quieren vivir, porque pues tenemos cercanía a varios centros de servicio de primera necesidad, que nos permiten, pues, tener todo a la mano. Bueno, yo quiero, por ejemplo, comprar, por decir algo, pero no tengo plata, ¿qué hace uno? ¿Hay posibilidades o no? Claro que sí, tenemos demasiadas posibilidades, con Constructora Capital, pues tenemos la ventaja y es que no cobramos sobre costo financiero por el plan de pago, es decir, tratamos de acomodarnos mucho al presupuesto del cliente. Lo principal que nos interesa es que el cliente venga, se sienta cómodo, se sienta tranquilo, que vea esto como una opción de vida, porque en realidad nosotros lo que vendemos es un plan de vida. Ya les conté en el capítulo de estreno que esta es mi sección favorita. Hoy vamos a presentar a nuestro chico de La Cuadra. Esta vez es un joven muy talentoso del barrio Laureles. Él se ha dado a conocer prácticamente porque es un entrevistador natural en sus redes sociales. Y aquí entre nos está muy bien. Bueno, me gusta mucho la tranquilidad, lo que es la zona comercial, tiene también su zona rosa. Lo único que no me ha gustado mucho es que no hay niñas de mi edad. No he visto niñas de mi edad. ¿Por qué? Son muchas pensionadas. Sí, mucha gente pensionada. No sé, yo siento que cuando me pensionen me van a venir a vivir acá. Como que este es el ambiente de los pensionados. A mí me gusta el tema de crear contenido. Me gusta mucho disfrutar con amigos. Me gusta salir. Me gusta hacer ejercicio. Y disfruto también a veces de leer. Bueno, para crear contenido hay que tener muy en cuenta la creatividad. Tienes que tener primordialmente eso para que ya puedas crear todo tipo de contenido. Pero todo esto se logra mediante la creatividad. Y también el esfuerzo que uno le ponga el empeño. Y buenos días. Tardes, tardes. Tardes. Quiero presentarles un caso por el que pasamos todos los seres humanos a diario. Quiero presentárselos porque es peor que una puñalada. Oiga, ¿cuándo me lo va a prestar? ¿Prestarles el carro? No, pues. Déjame, yo le aviso en estos días. La frase, si algo te aviso o yo te estoy avisando, es sinónimo de... No, no quiero, no puedo. ¿Qué más, mis papitos? Oiga. Ah, dale, yo te aviso. Y quiero... ¿Ya empezó a grabar, Cuchito? Yo, yo, ya le aviso, ya le aviso. ¿Cómo así que se puede salir media hora? Sí, a las 2 y 10, a las 2 y 10 nos vemos ahí, mi amor. Claro, mamacita, a las 2 y 15, a las 2 y 15 hay en el parque donde siempre. ¿Qué pena? Yo soy la mamá. Doña Teresa, ¿a usted no le gustaría sacarme un ratico? Sí, no, la verdad no lo sé, pero me gusta, me gusta improvisar también. El tema de la improvisación sale de no tener algo preparado, pero aún así tratar de hacerlo lo mejor posible, que salga lo mejor posible. Bueno, escogí los tenis, esos tenis los escogí para el día de hoy porque me gustan, combinan con mi outfit y nada, me gusta mucho la marca Nike. Me gusta mucho la comodidad al momento de usar los tenis y también el estilo que lleven, no me gustan los tenis coloridos. Sí, me gustan mucho los diamantes, las cosas brillantes, me fascinan. Bachillerato, ya estoy por salir. Mi estilo tiene es ser joven para siempre, o sea, llevar como el carisma, llevar la felicidad que tenemos desde niños y la felicidad, y así seamos grandes después, no perder eso que tanto de pequeños nos alegraba. Yo soy Herrera MZL y yo tengo estilo teen, recuerden seguirme en redes como Herrera MZL. Recuerden que pueden postular a ese chico o chica de su cuadra, colegio, barrio, con el numeral, los más de la cuadra. Cuéntenos por qué lo postulan en nuestro WhatsApp, 301-786-9174. Familia, cada semana les voy a estar mostrando opciones del traje para mis 15 años. Hay algo de este que no me gusta a pesar de ser tan lindo. Igual los voy a subir en la página para que ustedes voten. Pero ojo, eso no quiere decir que escoja el más votado. Me pondré en la tarea de elegir el indicado. Solo se cumple 15 años una vez en la vida. Haga sus comentarios. Recuerden que quiero convocar a todos los diseñadores jóvenes de mente o de cédula para que me sugieran qué accesorios debo llevar en mis 15 años. Espero sus propuestas al WhatsApp y entre todos vamos a estar escogiendo. Hoy en Estilo y Punto Sergio Barbosa, mi coach, nos habla de otro ícono de estilo, la bella Audrey Hepram, que se dio a conocer por llevar diamantes y un café en la mano. La amo. Mi rayita del ojo se inspira en ella. Sí, efectivamente, María Camila, Audrey Hepram es uno de esos símbolos, uno de esos íconos del mundo de la moda que vemos en todas partes, en moocs, en camisetas. Pero ¿por qué es tan famosa? ¿Por qué es tan reconocida y tan importante? La semana pasada les hablamos de Coco Chanel y de cómo la joven se convirtió en la figura de la moda que fue y seguirá siendo, aún después de su muerte. Esta semana hablaremos de quien está considerada como una de las tres grandes leyendas de la época dorada del cine. Audrey Hepram nació en Bruselas, Bélgica, descendiente de una familia cercana a la corte de Holanda. Comenzó su carrera siendo muy joven, como modelo infantil. La guerra fue muy dura para ella. Uno de sus hermanos fue llevado a un campo de concentración, por ejemplo, de esas pruebas difíciles que puede poner la vida. El otro se perdió en los ataques y muchos de sus familiares fueron víctimas mortales de la violencia. Trabajó como extra, corista y vino su gran oportunidad, interpretando a la princesa que quería vivir. A partir de allí su vida cambió. Nace una estrella, pues obtuvo un Oscar. Luego vino Desayuno en Tiffany's, en donde consagró su estilo. Una moda inolvidable que aún sigue vigente. Su sonrisa sutil, su figura esbelta, su silueta, interpretando a Holly. Holly es una joven neoyorquina que aparentemente lleva una vida fácil y alegre. Y que hace frases perfectamente construidas con un libreto exacto, que la convirtieron en un ídolo inmortal. Por ejemplo, ese famoso atuendo negro que fue hecho a la medida de Audrey por el mismo Herbert para Givenchy. En el 2006, esta prenda se subastó en casi un millón de dólares. Las gafas creadas para la cinta por Oliver Goldschmidt se convirtieron en un indispensable de la moda a través de las décadas. Por esta película, Audrey también se convirtió en la actriz mejor paga del cine. Su imagen abunda en toda clase de prendas y elementos, moogs, camisetas. Y podemos afirmar que después de su muerte sigue más vigente que nunca. En minutos regresamos con Estilo Team. Estás viendo Especiales Telemedellín. Llegó la hora del peligro de los celulares. Mi reto es que me lo entreguen desbloqueado por un minuto. Hoy no me voy a salir del canal. Esta vez se lo voy a esculcar a Carolina Flores, directora y presentadora de Telemedellín. Vamos a ver qué me encuentro. Me encuentro con Carolina Flores. Carolina Flores, primero que todo le ofrezco una disculpa. Usted puede ser la directora, puede ser presentadora, pero acepta mi reto. ¿Cuál reto? Es capaz de prestarme su celular desbloqueado por un minuto. ¿Un minuto cronometrado? Un minuto. Un minuto. Un minuto. Vea. Espérate, vamos a ver por acá. La galería. ¿Quién es ella? Cuéntame. Este es un filtro que lo vi en una amiga. Se lo robé y me hice una foto pues para reírme. Listo. ¿Quién es Juan Fernando Castrillón? Es como intenso Como intenso, repito Juan Fernando Castrillón es el productor de Noticias Telemedellín Como lo pueden ver, sí es muy intenso, pero es su trabajo, lo quiero mucho Listo, nada, muchas gracias Mira, te vuelvo a tu celular No hay nada extraño, todo súper bien, ¿vieron? A mí no me pueden coger a quemarropa ahora con este reto acá Sí, tiene que ir como borrar cositas Pero estaría haciendo trampa Bueno, muchas gracias, esto fue todo por hoy Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo espacio en Telemedellín Recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece Feliz semana para todos Sigan conectados con Telemedellín, aquí te ves ¡Gracias por ver el video! Soledad ¡Gracias por ver el video!